Política y potestad tributaria. Soy el Dr. Omar Rodolfo Guerrero Sarkos. En la presente sesión vamos a abordar los principales aspectos y más significativos de la llamada política y potestad tributaria. La política fiscal son los lineamientos que dirigen, orientan y fundamentan el sistema tributario. Los tributos, pues, son sólo una parte de la política fiscal. Desde el punto de vista macroeconómico, la política fiscal debe cumplir su rol importante de estabilización y equidad. La política fiscal tiene que ver con las decisiones que toman las autoridades sobre dos temas principales. Los ingresos tributarios y no tributarios, así como los egresos presupuestales. Y, digo en forma, el impacto de las decisiones de gobierno en la marcha de la economía y la sociedad. La política fiscal cumple algunos de los siguientes roles de estabilización, así como promoción de la llamada equidad tributaria. Para ello, la política fiscal cuenta, entre otros, con los instrumentos de los impuestos a fin de poder recaudar y el gasto público que permite las condiciones de crecimiento del país. La potestad tributaria es la facultad que tiene el Estado a fin de poder crear, modificar, derogar o suprimir tributos. Y es otorgada a diferentes niveles de gobierno o entidades del Estado, exclusivamente diseñado en la Constitución. Esta potestad tributaria no es irrestricta e ilimitada, toda vez que su ejercicio se encuentra con límites que son establecidos en nuestra Constitución. Debemos recordar que a quien se le otorga la potestad tributaria se encuentra obligado al cumplimiento de estos límites, para que el ejercicio de la referida potestad sea considerado legítimo. En consecuencia, al ejercer la potestad tributaria, el Estado tiene que respetar los principios tributarios que establecen aquellos límites al poder. Te invito a participar de nuestras próximas sesiones.